Otra vez, tiene su fumita en escenario, ahora, cosa nueva de la producción, vamos adelante y eso. Así es hermano, quiero agradecer a todos los músicos, a los hermanos músicos, con mucho cariño. Buenas noches con todos, no se chupan mucho, tenemos para rastro hermano. Vamos a ir, este es el favorito de mi gran amigo Sixto, Sixto Fernández, felicidades, qué linda sorpresa para tu querida, Yolanda y vos. ¡Vamos ahí! ¡Bora, bora! ¡Ahora sí! ¡Ahora vamos a ir! ¡Y su fumita en vivo! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora comienza la fiesta! ¡Con este canción! ¡Señoras y señores! ¡Viva manos arriba! ¡Y las pernas están vivas! ¡Más los brazos están vivas! ¡Y las manos están vivas! ¡Así! 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 ¡Ahora lo canta en ese momento! ¡Comparillo! ¡Como dice! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Ahora sí! Dios mío, perdoname, Dios mío, no sabe lo que hace, pero dice algo de mí, no sabe lo que hace, pero dice algo de mí. Dios mío, perdóname, esa mujer, no sabe lo que hace. ¡Viva, vamos, arriba! ¡Viva, vamos! ¡Viva, pa', 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 pa' ¡Viva, viva, pa' ¡Viva, viva, pa', pa' Y aquí están los internacionales Y eso fomita en escenario Ahora con su nueva producción Vamos adelante, Y eso Gracias hermano, quiero agradecer A todos los músicos A los hermanos músicos Con mucho cariño, buena noche con todos No se chupan mucho Tenemos para rato hermano Vamos a seguir Este es el favorito De mi gran amigo Sixto Sixto Fernández Felicidades, que linda sorpresa Para tu querida Y Holanda y Bonda Vamos ahí Y su fomita en vivo Para ti Estamos listos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora comienza la fiesta! ¡Comienza el ancho! Señoras y señores ¡Dónde está la gente va a salir! ¡Viva manos arriba! 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 ¡Así! 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 Que te hice para siempre placer Más que todo, todo lo que ofrecí Y que por nada solo para que te hicieras la pasión Y ahora sí, lo pudo a los parejos Perdónala a esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su dolor, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, pero tú sea feliz No sabe lo que hace, pero tú sea feliz Amigo, Dios mío, perdónala a esa mujer No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti Ahora levanta la mano Y la mano se arriba No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti Perdónala a esa mujer, Dios mío, perdónala a tu corazón Perdónala a tu corazón, Dios mío, perdónala a tu corazón No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti No sabe lo que hace, pero tú sí, lo pudo a ti ¡Sí! ¡Eso! ¡Feliz Chacol! ¡Muchas felices! ¡Y vas a rinmón! ¡Felices! ¡Muchas felices! ¡Felices no me gustó! ¡Oye, mamá! ¡Ya me callé! ¡La mano se arregla todos los dos! ¡Sandamos arriba! ¡Ey! ¡Saltar! ¡Ey! ¡Fiertel! ¡Ey! ¡Saltar! ¡Fuiste arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ve! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey celebrando un añito más de vida, muchas gracias en el escenario y en su cupita, de todo con eso. ¡Vamos, maestro! Y esto suena y dice así. Señoras y señores, ¡vamos, maestro! ¡Vamos, maestro!